Una mañana bien temprano Una patrulla se realizó Veinte soldados de mi pueblo Van a cumplir una misión Todos salieron con alegría Cuando abordaron ese camión Una sorpresa les esperaba Cuando salían del batallón Una cualilla de guerrillero Con dinamita los esperó De todos lados disparos salieron Con una bomba los emboscó A un soldado amigo le dieron El soldado enseguida cayó Quedó mirando para el cielo Y de su madre se acordó De hoy yo le decía bello Dile a mi madre que la quiero Y que se siente orgullosa Porque muero como un guerrero Adiós amigo del alma Que Dios te tenga en las glorias Una trompeta que asclamas Y un pueblo que llora Adiós amigo del alma Que Dios te tenga en las glorias Que Dios te tenga en las glorias Usa trompeta que asclamas Y un pueblo que llora Un corazón dolido Ya yo no tengo fuerza para cantar Me duele tanto Ve a sus pales llorar Me duele tanto por su hijo Adiós amigo del alma Que Dios te tenga en las glorias Una trompeta que asclamas Y un pueblo que llora Para mis amigos del alma Ariel y Leiner Blanc Ay el día de su entierro Sentí morir mi corazón Mucha gente te lloraba Tú le partiste el corazón Es un viaje para siempre Siempre estarás en mi canción Te recordaremos siempre Tus amigos del pelotón Vi llorar a mi Cabo Pérez Porque de hoy yo se marchó Era su amigo y confidente Tanto esa muerte le dolió Recuerdo que el coronel Una lágrima derramó Dijo que era un buen muchacho También guerrero y soñador Recuerdo que el coronel Una lágrima derramó Dijo que era un buen muchacho También guerrero y soñador Adiós amigo del alma Que Dios te tenga en la gloria Una trompeta que asclamas Y un pueblo que llora Adiós amigo del alma Que Dios te tenga en la gloria Una trompeta que asclamas Y un pueblo que llora Un corazón dolido Ya yo no tengo fuerza Ya yo no tengo fuerza para cantar Ya yo no tengo fuerza para cantar Me duele tanto Ve a sus pales llorar Me duele tanto por su hijo Adiós amigo del alma Que Dios te tenga en la gloria Una trompeta que asclama Y un pueblo que llora Que Dios te tenga en la gloria